Lo importante es que frente a ustedes hay un ministro y lo puedo decir aquí públicamente que no interesa comisiones de contrato, de publicidad, de promoción internacional y mucho menos de las obras que construyen. Conmigo solo se habla un idioma y es el idioma de la transparencia y del compromiso con la República Dominicana. La República Dominicana terminará este mes por encima de los 370.000 turistas en un récord luego de la pandemia y hemos sido reconocidos por la Organización Mundial del Turismo el señor Surat, su secretario general, como el país que mejor ha manejado la crisis. Yo creo firmemente que le llegó la hora a Sosúa y hoy anuncio aquí que el Ministerio del Turismo va a invertir 300 millones de pesos en Sosúa para sacar la vida nocturna que está haciendo de daño ahí a nuestro turismo. Sosúa merece más y Cabarete merece más. Nosotros tenemos que defender el turismo con el corazón. A los verduras Sosúa, Mabel Altreni, Milton Camacho, Daniel Mercado, Karina Almonte, Juan González, Juan Pablo Mariñez, Luis Fortuna, Félix Corona y Fran Alcántara, Turismo Cultural. Muchísimas gracias Sosúa también. Un fuerte aplauso. Doctor Alcántara, Isabel García, Juan Fernández, Eraldo Sena, Ana María González, Ugeiri González, Daniel Sarzuela, Máximo Reynoso y Milton Camacho. Y ahora quiero que todos de pie le den un aplauso a la prensa turística, don Betún, que ha realizado un trabajo excepcional en toda la República Dominicana y en la institución del turismo. Vengan a mí, ministro del turismo, un aliado, un amigo institucional que va a trabajar mano a mano, hombro a hombro con ustedes, con la senadora, con el alcalde, con la gobernadora, con las autoridades de esta provincia. Es recuperar nuestra planta, pero recuperarla de una manera firme, decidida y transparente. Entregamos la planta de Luperón, que tenía más de 15 años en espera. Entregamos la planta de Long Beach, que tenía más de 10 años en espera. Y junto a las autoridades, el presidente va a venir a entregar la planta de tratamiento de Playa Dorada, que también tiene más de 10 años en espera. De eso se trata. De eso se trata el trabajo que vamos a organizar juntos, todos, senadoras, portadoras, autoridades, empresarios, medios de comunicación, el alcalde, los diputados. Vamos a convertir en Puerto Plata lo que en Puerto Plata se merece. Vamos a trabajar en remozamiento del teleférico, pero el teleférico se queda como un patronato y se queda siendo de Puerto Plata. Bajo ninguna circunstancia, el presidente de la República, del Ministerio del Turismo, va a privatizar el teleférico de Puerto Plata. Ahora sí lo vamos a organizar y lo vamos a llevar a su máximo esplendor, fortaleciendo el mismo patronato que existe actualmente. El Ministerio del Turismo viene heredando un compromiso con la don Petura en Puerto Plata. Y no hay una definición clara de si se realiza un museo o si se fortalece la oficina de la don Petura en un local que el Ministerio va a comprar en un casco histórico con un costo, la inversión de unos 27 millones de pesos. Y hoy digo aquí públicamente, ante los medios de comunicación que ustedes mismos representan, que el Ministerio del Turismo va a aportar los 27 millones de pesos para que el Ministerio de la oficina, para que se hagan un museo de la oficina y no se hagan un museo de la oficina. Yo solicito que con las autoridades, la senadora, la gobernadora, el alcalde, el señor Almonte, se pregúntale mediante una entrevista para que se llegue a un consejo. El Ministerio del Turismo va a destinar 27 millones de pesos para ser invertido en Puerto Plata para fortalecer la difusión de la prensa. Sin la prensa no podremos recuperar Puerto Plata, no podremos recuperar el turismo. Yo quiero que ustedes entiendan que nosotros nos hemos entregado en cuerpo y alma, mente y corazón a esta Administración, en este reto, de recuperar el turismo en nuestro país. En nuestra llegada a la República Dominicana habían llegado 49 mil turistas. En el mes de septiembre llegaron 50 mil turistas. Y hoy puedo decirle a ustedes que en el mes de junio, que es un mes bajito para la historia del turismo en la República Dominicana, hoy han llegado 278 mil turistas en un récord luego de la pandemia al día 20. La República Dominicana terminará el mes por encima de los 370 mil turistas en un récord luego de la pandemia. Y si le sumamos los étnicos estaremos en los 400 y pico de mil visitantes extranjeros a la República Dominicana. Pero esto no lo ha logrado el ministro. Esto ha sido un trabajo de muchas personas. Esto ha sido un trabajo de los medios de comunicación. Esto ha sido un trabajo del sector privado. Esto ha sido un trabajo de los zonadores. Esto ha sido un trabajo de los gobernadores, de los senadores de las diferentes provincias que creen firmemente en lo que significa el turismo en nuestro país. El turismo no es lujo. El turismo significa 500 mil empleos de hombres y mujeres dominicanos. El turismo es el 15% de nuestro Producto Interno Bruto. El turismo son 7 mil 500 millones de dólares en divisas que deben entrar cada año. Y en el año 2020 perdimos 3 mil millones de dólares que no entraron a la República Dominicana. El turismo son los días turísticos, los vendedores ambulantes. El turismo son las pequeñas agencias de viajes. El turismo son los pequeños restaurantes, los bares. El turismo es toda una industria. Yo visualizo y defino los hoteles todos incluidos como una fábrica de consumo. El jugo que se vende, el pan, la carne, los vegetales son producidos por dominicanos en la República Dominicana. Nosotros tenemos que defender el turismo con el corazón. A veces escucho pequeñas voces que hablan de que el turismo de la República de Punta Cana, de la República de Romana, de Puerto Plata, que equivocado está el turismo en la gente. El turismo tiene rostro humano. Esta crisis que estamos viviendo del COVID que cambió mi vida, que cambió la de ustedes, que cambió la de sus hijos, esa crisis se iba a llevar de encuentro en nuestra principal industria. Y hemos sido reconocidos por la Organización Mundial del Turismo, el señor Surat, su secretario general, como el país que mejor ha manejado la crisis del COVID y ha logrado recuperar su turismo de manera paulatina y responsable. Y lo ha expresado tres meses. Lo hizo aquí en la República Dominicana y también lo hizo en Madrid, en Fitur. Pero también la de UDTC y su secretaria general de ese entonces, la señora Gloria Guevara, expresó públicamente que felicitaba a la República Dominicana por lo que había hecho. También lo ha hecho Forward Keys, una de las instituciones más fuertes que mide todas las reservaciones de aeropuertos y de hoteles en el mundo entero. Nos hemos recuperado de una manera firme, paso a paso. Tenemos retos, tenemos oportunidades. Y yo quiero venir aquí a trabajar a Puerto Plata de la mano de ustedes, pero también de las autoridades, porque Puerto Plata merece más. Sosuma merece más y Cabarete merece más. Lo importante es que frente a ustedes hay un ministro, y lo puedo decir aquí públicamente, que no me interesa en comisiones de contrato, de publicidad, de promoción internacional, y mucho menos de las obras que construyen. Conmigo solo se habla un idioma, y es el idioma de la transparencia y del compromiso con la República Dominicana. Yo vengo aquí a trabajar con honestidad y transparencia. Yo vengo aquí a enamorar el pensamiento de Peña Gómez. Yo vengo aquí a trabajar con amor, con pasión, en favor de la República Dominicana. Y que a nadie es que para mí no lo diga. Yo creo firmemente en lo que podemos lograr, yo creo firmemente en que le llegó la hora a Sosuma, y hoy anuncio aquí que el Ministerio de Fluidmo va a invertir 300 millones de pesos en Sosuma para sacar la vida nocturna que está haciendo de daño ahí a nuestro país. 300 millones de pesos en el asentamiento, remozamiento de nuestras playas, y los accesos a las playas, y en una comisión en conjunta con la gobernadora, con el alcalde de Sosuma y la senadora, y José Ignacio Paliza, ya vamos a firmar con los propietarios de los terrenos para que haya 600 parqueos en Sosuma y para que estén las plazas destinadas para los vendedores. A eso venimos nosotros aquí a trabajar con el gobierno. Yo puedo decirle hoy aquí a ustedes, que no los voy a refraudar, que si en el camino hubo algo que no se entendió, no pensemos ni duremos mucho tiempo pensando que pudo ser y que no fue. Lo importante es lo que tenemos por delante. Lo importante es que hay un ministerio con la voluntad de trabajar con ustedes. Lo importante es que nosotros queremos trabajar con transparencia y escuchar las necesidades de Puerto Plata para ir dándole soluciones poco a poco, paso a paso, minuto a minuto. Yo seré un gerente y nunca un ministro de turismo, porque yo creo en buscar soluciones. Así como vendimos la planta de Lumerón, que tenía más de 10 años esperando, así como encendimos la planta de tratamiento de Lombis, en dos semanas vamos a encenderla de Puerto Plata, así vamos a darle soluciones a muchos problemas que esperan por años. Y vamos a impulsar con el presidente de la República el desarrollo del proyecto Bergantín con el sector privado en esos 8 millones de metros que se encuentran en el Banco Central y que durante muchos años están ahí sin ningún tipo de desarrollo. Se necesita novedad, se necesita innovación y nuevas cadenas hoteleras en Bergantín para poder relanzar toda la provincia. Y que el sueño del presidente de crear toda la costa del ámbar que llega hasta el río San Juan se va a hacer ganar con la ayuda de todos ustedes. Muchísimas gracias, de corazón. Muchísimas gracias por recibirme hoy aquí en Puerto Plata. Tony, llegó el momento de trabajar. Vamos a trabajar juntos. Y yo quiero que hoy mismo se reúnen y digan dónde va la inversión de la Universidad de Turismo, dónde va la inversión que vamos a hacer en el Ministerio de Turismo con José María Reyes, el Secretario Nacional de la Universidad de Turismo. Muchísimas gracias, de corazón. Y me quedo aquí para poder dialogar y conversar con ustedes unos minutos. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!